Hola amigos, ¿qué tal? Hace algunos días Vitolías nos estuvo compartiendo que estuvo viajando hasta la ciudad de Poenex y es que Vitolías ya nos había contado que pues él iba a estar a un evento especialmente pues lo invitaron para que él estuviera dando el ganador ahí que se llevó de una Raptor pero pues aparte de eso estuvieron allí haciendo una fiesta pues para Vitolías y también para todos los que estaban muy invitados Vitolías amigos andaba paseando con un Lamborghini, en ese Lamborghini andaba Vitolías también lo llevaron un ratito al chat de unos arrancones y pues ahí nos estuvieron compartiendo que tal se estuvo echando los arrancones Vitolías así que sigan viendo este video para que vean ahí que tal se la estaba avisando Vitolías y obviamente pues dijeran los toys lo prestado a la mejor así que vean este video Bueno guía plebada, ahorita a las 3 les voy a poner público un video para mi canal y para que estén pendientes igual ahorita vamos a estar a las 2 de la tarde en Exclusive Pauro Group es para que te echen la vuelta por un pavo, toda la gente aquí de Phoenix, a orden vamos a irnos a probar, nos tiembos a dar la vuelta en este chabalón bueno estamos bien muestra ahorita yo te metí un capi de color pateado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues todas las personas lo trataron súper bien, la verdad es que estuvo ahí bien contento, bien contento pasándosela súper bien, pero te invito a comentar qué opinas al respecto, qué tal se la estuvo pasando Vitorías por allá.